Buenas tardes, voy a intentar ser breve para no agosar de su paciencia. Mi charla empieza con tal vez el punto más importante. Les comunico que ha habido una solicitud a la Fiscal General de Cataluña para que investiguen las políticas que obstaculizan el acceso a la asistencia sanitaria pública que está en nuestra Constitución. Y que se incluyen muchos datos sobre lo que ha venido ocurriendo aquí en los últimos meses. Y pedíamos adhesiones de ciudadanos y ciudadanos, además de los que hicieron esa solicitud, que incluyen una acción legal colectiva con gente de democracia real ya, la Liga del Sítio de Fatiga Crónica, gente del 15DM, con ayuda de barrios como Hostia y Barcelona, ¿verdad? Seguramente van a seguir ustedes esto en la prensa. Quería hacerles notar que si van a la página web afectadas por los recortes sanitarios, allí encontrarán la información y si quieren unirse y adherirse lo pueden hacer. El tipo de acciones que se consideran ilegales son, por ejemplo, los actos del gobierno catalán que llegaron a restricciones y privaciones del derecho a la asistencia sanitaria, como son la reducción presupuestaria, incluyendo servicios profesionales de la salud e infraestructuras. Y luego también el impacto de estos recortes presupuestarios en las listas de esperas, ¿verdad? El número de intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas que se ha reducido, la capacidad diagnóstica se ha visto también reducida, la capacidad de resolución de los problemas médicos, la pérdida de la continuidad asistencial, el retraso en los diagnósticos, el coapso de los centros sanitarios y también la imposibilidad de la atención incluso telefónica, ¿verdad? Además, el impacto de las listas de esperas, en fin, tenemos también la eliminación de los tiempos de garantía. Entonces, en fin, esos son algunos de los puntos que se incluyen en esta solicitud y les invito a que miden en la web page y que sumen su adhesión, ¿verdad? Y claro, aquí hay personas del gobierno que se, en fin, que están en situación que tal vez sea, que, en fin, uno puede ser juez y parte, estar en los recortes y al mismo tiempo ser la persona que se beneficie, ¿no? Este tipo de cosas se ha de saber y se ha de investigar. O sea, puede ser que la persona que decida recortar sea la que se beneficie ella misma a través de su involucración en el negocio privado, por ejemplo, en fin. Es una cosa que se hizo ayer y yo se lo comunico para que si a ustedes les interesa que sumen su adhesión por los grupos que acabo de nombrar. Esa es una... lo he hecho como divulgación. Ahora, por lo que a mí respecta, lo que voy a hacer es un análisis un poco de lo que ha ocurrido aquí desde un punto de vista comparativo. Como se dice comparativo, lo compara con otros países, ¿no? Y les voy a decir lo que me parece y lo que se sabe de situaciones parecidas a las que ha habido recortes y privatizaciones. Y un poco contrarrestar algunas ideas que se nos venden y luego ver los poemas de la crisis y tal vez un poco qué es lo que se puede hacer, que como pueden imaginar es justo lo contrario de lo que se ha venido haciendo. Sabemos que la privatización, y eso se ha sabido desde hace un tiempo, en muchos estudios en lugares como Estados Unidos, que tiene un sistema privado, comparaciones con otros como Canadá, incluso privado, público dentro de Estados Unidos, hace todas las desigualdades en salud. O sea, hace que la gente que sea rica esté en más salud, tenga mejor que la salud que los que no lo son. Es más cara y en... y la mayoría de las veces, como generalización, de menor calidad. Aquí les pongo la referencia del doctor Navarro, si quieren ver, donde en su blog hay mucha información al respecto. Aquí tiene un personaje muy famoso, el consejero de salud, que vamos a analizar lo que dice y pongámoslo en contexto, ¿no? La salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado. En fin, también dice no hay derecho a la salud porque esto depende del código genético de que tenga la persona, sus adolescentes familiares, hábitos y... Estas declaraciones que se ven en un gobierno que se describe como de centro derecha, en realidad son muy típicas de la extrema derecha en otros lugares, ¿no? Así como se ha dicho otras veces, el PP, incluso Convergencia, no necesitan una extrema derecha, ya tienen una extrema derecha dentro de su propio partido. Y claro, este... como muestra un botón, esta afirmación es una afirmación de la derecha libertaria, como el filósofo Nozick en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo. Es decir, nadie tiene ninguna responsabilidad por otra persona. Uno, si es rico, pues usa su riqueza y no tiene ninguna responsabilidad respecto al otro ser humano, ¿no? También es compatible con el carbonismo social, que, por desgracia, tiene una historia reciente del siglo pasado en Europa que fue catastrófica. Es decir, que cada uno aguante su vela, por decirlo así. Es la cosa menos insolidaria. Y eso lo dice lo que se llama centro, vamos. En fin, estas declaraciones van en contra de nuestra legislación. Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución del 78, se lo salta la torera, al cual se supone que tenemos un derecho a la salud. Lo mismo el Estatut del 2006, e incluso la Declaración de los Derechos Humanos, vista en inglés, ¿no?, de las Naciones Unidas. Viola, claro, lo que se sabe de salud pública, que es una noción de salud colectiva, en lo cual lo que hace una persona afecta a la otra, ¿no? Lo que, por ejemplo, las inmunizaciones. No puede ser que se inmunice solo lo que quiera. Todos somos responsables por nuestra conducta para que los demás se beneficien de ella, en el sentido de que el colectivo esté inmunizado. También podríamos decir que muestra una gran insensibilidad por todo lo que sabemos de sociedad y salud. Insensibilidad e ignorancia, una ignorancia descomunal. Increíble de concebir una persona que tiene un cargo de esa importancia. Por ejemplo, miremos el número de personas que en este mundo están crónicamente malnutridas. que ha aumentado durante la crisis, ¿verdad? Aquí vemos que el número más bajo, según la FAO, era en el 97. Pero, en el 2009, volvió a ser más de un billón de personas. O sea, ha incrementado. Como lo dice alguien, cuando lo que es paro en un país rico como España es muerte en un país pobre. En un contexto, ya sé que eso no es una cuestión que a uno le afecte como lo que le ocurra a uno en su vida diaria, pero creo que vale la pena mirar en contexto el mundo que vivimos para evaluar incluso el aspecto tan retrógrada de las opiniones y las acciones de los políticos que tenemos. Por ejemplo, hay como 7 billones de personas en el mundo, más o menos, ¿no? Pero casi un billón son gente pobre. Y también nos falsifican las estadísticas o juegan con las estadísticas al mundo mundial. Y sobre todo es debido a países como India y China, que precisamente no han seguido las políticas neoliberales, ¿verdad? De cierta manera han conseguido salirse de la pobreza o lo podría decir precisamente porque no han seguido los dictados que se nos están imponiendo a nosotros en este momento. Pero en fin, hay 2.000 millones que carecen acceso a medicinas, casi un billón que no tienen acceso a agua potable, lo mismo que no tienen techo, un billón y medio que carecen de acceso a electricidad, 2,5 que no tienen acceso a digamos agua limpia, a sanidad pública, y incluso 800 millones que no tienen educación básica, se van a leer y escribir, ¿verdad? Incluso casi un cuarto de millón de niños que trabajan o que son esclavos sexuales y de otro tipo. En fin, ese es el mundo en el que vivimos ahora y en el que nosotros tenemos una parte en la que se nos está haciendo sufrir pero formamos parte de este contexto y del mismo sistema mundial, ¿no? Como un tercio de las muertes en el mundo se podrían evitar unas 50.000 diarias porque están relacionadas con la pobreza incluyendo diarrea, condiciones maternales, enfermedades infecciosas de los niños, tuberculosis, malaria e incluso también sida y otras enfermedades transmisibles. Esto de unos datos desde 2008 de la OMS. si miramos en este mundo las causas de mortalidad vemos que las que están asociadas con la pobreza que es un efecto en un mundo integrado de la desigualdad y del sistema que el compañero ha descrito económico encontramos que por ejemplo entre los años los últimos 20 años han habido 380 millones de muertes atribuidas a la pobreza que son más que todas las grandes guerras del siglo XX que aquí están listadas. En fin y claro esta desigualdad es parte correlato de esta relación cuando vemos que el 5% del mundo tiene casi la mitad de los ingresos como se ve en este diagrama va a echar como se dice en inglés. Claro en este contexto hablar de que las personas son responsables de salud es una locura o una ignorancia y que tengamos políticos que piensen así claro luego ¿qué vamos a esperar de ellos? Si no falta de liderazgo y medidas piratizadoras que manifestan una ideología egoísta y totalmente insensible a las necesidades de la población que se supone que es lo que ellos tienen que atender el bien público por eso está en el gobierno en este sentido es difícil comprender hasta qué punto se ha movido nuestro aspecto a la derecha hablando de aquella conveniencia y unión ficticia pero cristiana y blanda de los primeros años de Pujol cuando hablaba del modelo sueco y todo esto de aquí hemos llegado a esta extrema derecha de hoy privatizaciones y estas declaraciones libertarias también quisiera decirles como está en esta diagrama que en los tiempos de Marx en el siglo XIX claro había esta no había tanta diferencia entre los países ¿verdad? eso aquí la parte gris quiere decir que lo que corresponde a la parte gris es la parte de los ingresos que se pueden predecir en la vida de una persona a partir de la clase social en la que uno nace y la parte malva se dice que el color es rosa se refiere al país ven que desde el siglo XIX al siglo XXI el país se ha convertido en mucho más importante entonces claro la idea de trabajadores del mundo unidos pues es más difícil ahora porque el país en el que uno nace determina los ingresos de su vida un 60% y luego la clase social dentro del país en este sentido las desigualdades se han implementado dentro de los países durante el último siglo y eso hace que tengamos dificultades en tener empatía por gente de otros países porque nuestras realidades son tan distintas pero no dejan de ser injustas y no dejan de ser reales claro cuando uno va a bar con trabajadores o gente incluso de clase media y así en un país pobre entonces estamos en Grecia están tasas de desempleo es muy alta claro no se ponen a llorar de empatía ¿verdad? ellos llevan decenas y decenas de años con situaciones mucho peores pero en fin creo que vale la pena recordarlo entonces claro se nos dicen toda clase de fantasías para que nos traguemos la necesidad de privatizar de individualizar la responsabilidad por la salud etcétera ¿no? como que no fumemos que si no podemos que paremos que algunas cosas que tienen sentido siempre y cuando el contexto nos lo permita ahora bien los grandes determinantes de la salud que hacen que una persona que nazca en Zimbabue vaya a tener peor salud que una que nace en Noruega no las puede controlar las personas y las cosas que dice el conseller pues caen por su propio peso por su absurdidad ¿no? como si dices no seas pobre ¿no? para de ser pobre o no tengas padres pobres o compras un carro o no tengas una vida con estrés o vivas en una casa que tenga luz y que sea salubre en fin cuando vemos que la prevención se aplica al pensamiento individualista a causas sociales tan importantes como la pobreza pues se ve que el uno tiene sentido una vez más el individualismo cuando se trata de la salud tiene un aspecto muy limitado ¿no? cuando vemos que las grandes diferencias están determinadas por patrones sociales como la riqueza y la pobreza del país en el que uno vive o su sistema político o su grado de desarrollo tecnológico eso no quiere decir que claro hay países que han sido equitativos o que han aplicado a alguna medida de salud pública de una forma muy racional y a pesar de su pobreza han obtenido niveles de salud altos ¿no? como puede ser el estado de Kerala en India que estaba liderado por el partido comunista o el congreso durante muchos años Sri Lanka antes de la guerra civil Cuba desde luego Costa Rica algunos otros ejemplos pero en general vemos que la relación de poder y la política económica económica que divide a los países en los poderosos y los pobres en el mundo determina mucho su nivel de progreso económico y también su calidad de vida incluida la salud y que las desigualdades entre países se incrementaron mucho durante el siglo XX entonces ¿qué sabemos de lo que cabe esperar de esta crisis? tenemos algunos datos de una crisis reciente en la que también hubo privatizaciones que fue la rusa la que vemos desde hace bueno ocurrió hace como unos 20 años ¿verdad? y luego algunos datos preliminares de lo que nos ocurre aquí como vemos el señor Curel nuestro ministro de economía un caso claro de élite las mejores universidades internacionales uno gana mucho y mucho prestigio por seguir este camino y se tragó todo la teoría neoliberal que ha aplicado con rigor y contundencia en nuestro país o al menos su versión que según me dice en fin no entraré en eso pero se desvió un poco del libro de texto en todo caso es una buena idea privatizar aquí como ven de una forma muy clara dice que los recortes en el sector público invitan al sector privado a participar más claro no puede estar ¿no? la cosa vemos lo que ocurrió en Rusia con su privatización sabemos que hubo una debajo de salud en gran lugar debido a los efectos del alcohol como epidemiólogos investigaron descubrieron luego a la tuberculosis en las prisiones y luego a los efectos indeseados ligados al desempleo masivo que según parece no solo afectaron en este caso a las enfermedades de tipo mental como sería la depresión o el suicidio asociado o el alcoholismo sino otras al parecer ven que durante esa época dramática en la Unión Soviética incrementó las causas de mortalidad se incrementaron durante un 20% y el suicidio y los ingresos bajaron hubo un exceso de mortalidad de 3 millones de personas ven como aquí en negro la línea que sigue la mortalidad rusa va bajando después de un pico a mediados de los 80 y en gran medida después de 1990 se atribuye a los efectos de esta privatización masiva que hubo ha habido un recobre una mejora reciente mientras que otros países o los que sufrieron menos de esta privatización masiva no fue tan dramático incluso dentro del contexto de la Unión Soviética aquí ven una diferencia entre varios países Eslovenia aquí Polonia y Dublía países que como se ha estudiado por un grupo inglés de David Stockler fueron la mayoría de ellos los que sufrieron un menor grado de privatización de que los bienes públicos pasasen a manos privadas ese fenómeno fue menor en esos países en los cuales la salud se deterioró menos o siguió mejorando aquí tenemos una comparación entre Rusia y Belga Rusia que fue un país que privatizó menos y la mortalidad no subió tanto como se ve en las dos líneas la más alta la que tiene el pico es Rusia durante la época de privatización después del 1991 aquí tenemos otro ejemplo de esta privatización los países que llevan el rombo fueron los que privatizaron más y los que llevan el cuadro oscuro son los que privatizaron menos como ven la mortalidad que aquí está en las abscisas o sea en la en la columna que tiene un A arriba pueden ver que la mortalidad fue mayor en estos países y el grado de privatización aquí está en las abscisas que es en el lugar donde pone amount of privatization entre los años 92 y 94 vamos que la idea es que a mayor privatización mayor mortalidad ese sería el resumen de este estudio también se observó y aquí se ven dos líneas una la evolución de la mortalidad en Rusia y otro en el Reino Unido que fue bajando se ha atribuido en parte este incremento de la mortalidad no sólo a la privatización sino también a la debacle del sistema público por ejemplo en las prisiones donde hubo un resurgimiento de la tuberculosis muy grande aquí tenemos una cita de Lawrence Somers que fue el decano bueno el presidente de Harvard bueno en fin si ha habido algún evento desagradable durante los últimos 20 años probablemente lo estuvo detrás ¿no? fue estaba en el Banco Mundial era asesor de Clinton luego asesor de Obama siempre favoreciendo políticas neoliberales pues el mismo estuvo detrás de la desrugualización del sistema financiero que nos llevó a la crisis de ahora en fin es un ejemplo de tipo de políticas que se impuso a Rusia desde fuera y entonces los análisis como aquí llevaron a la conclusión de que la privatización afectaba a la salud perdón a través de desempleo masivo a través de la reducción de la protección social como sea un seguro desempleo pensiones asistencia sanitaria y luego la la quiebra de emplea de los empleos perdón de las empresas sobre todo pequeñas aquí una vez más una comparación entre los países privatizadores y los que no lo son en cuanto a su expectativa de vida ven la la línea más oscura es la que muestra la caída de la expectativa de vida alrededor de los años 90 de aquellos países en los que se privatizó más entonces cuando hay pegatinas aquí que dicen la privatización mata pues literalmente en muchos lugares ya se ha mostrado que eso es así no es tan demagógico como uno puede parecerlo o una generalización demasiado exagerada tenemos evidencia histórica reciente en el que se muestra que este es el caso y así deberíamos reaccionar en parte y no voy a entrar en detalle aquí en parte la relación entre privatización y mortalidad se explica por desempleo masivo en España claro tenemos la familia que es como una microcosmos comunista por decirlo así o al menos en las que las relaciones no son de mercado y la gente se ayuda y sirve como cojín si no la situación probablemente y estoy especulando podría ser mucho mayor pero ya un punto entre cuánto puede aguantar una familia cuando hay un millón de personas o un millón de familias en las cuales nadie trabaja estos son resultados preliminares que ya muestran un exceso de suicidios en la Unión Europea después del comienzo de la crisis aquí en verde y en azul están los países de la Unión Europea ven que una tendencia a la baja de suicidios se ha revertido y han aumentado otra vez y creo que en Grecia es donde se han dado ya no tengo los datos pero como no les sorprenderá ¿verdad? pero claro el suicidio es fácil de hablar de él pero es un drama personal y colectivo aquí tienen los suicidios también como han aumentado en Europa y arriba en la parte de arriba el desempeño claro estas asociaciones a nivel macro no se pueden interpretar como la persona desempleada es la que se suicida pero es muy probable que tenga la misma consecuencia que es la crisis la llamada crisis que de hecho es el control del capital financiero sobre la vida de las personas de muchos países europeos ¿no? y esta especie de falta de democracia y esta situación de desesperación a la que nos tienen sometidos ¿qué podemos hacer? en fin como ven ustedes los partidos en muchos países no han podido dar una cabida a los deseos de la mayoría de las personas incluso en países como Inglaterra aquí ven los ingresos la desigualdad de ingresos como subió después de la tacha y luego se mantuvo y Blair prácticamente no la cambió al final de Brown era la misma o sea los partidos llamados socialdemócratas han fracasado miren aquí la evolución de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos también más o menos si tienen Bush o Clinton la diferencia no es muy grande y en España tenemos una gran crisis de legitimidad a través de una democracia y una transición muy poco modélica como dice el profesor Navarro si me dejan citarlo y ya ven las salvajadas que dice el de Marcadona que le gustaría tener un mercado laboral como de algunas zonas de Chinas en las que no hay protección de los trabajadores trabajan cada día de la semana y una tasa de suicidios muy alta y tenemos otros casos como aquí el PSC y Convergencia juntos y sin ninguna objeción a la privatización o al copano o a la siguiente forma de desmantelamiento de nuestro sistema de la historia pública y la la tradición histórica del PSOE que claro uno puede interpretar que empezó con Suresnes en fin esto es una broma para insiders estas son las características de la psicopatía que se parecen mucho a las del sistema en el que estamos involucrados es decir Biblio es un sistema que tiene las características que consideramos inadmisibles en nuestras relaciones interpersonales es decir llamaríamos algo así como psicopático en fin si me dejan este tipo de droga no no lo voy a extender más creo no sé si he llegado a media hora pero no quería extenderme en fin creo que es razonable 30 minutos dentro de lo que cabe como he dicho no quería extenderme más quiero dejarles con un tono positivo hay mucha gente que ridiculiza el estado del bienestar desde los lugares en que ha habido y en este país no ha habido por nuestra herencia fascista en parte como en otros países del sur de Europa que tuvieron una herencia fascista autoritaria ha sido más difícil llegar a este nivel de salud creo que llámelo como uno quiera la salud pública los servicios sociales tener un techo la seguridad en el mercado laboral son suficientemente molestas para la derecha que vale la pena luchar por ellas sin hablar ya del valor intrínseco del que estaba hablando el compañero antes por esto creo que no sé hay que aún vale la pena luchar por la salud pública por decirlo así aunque sea solo un elemento igual que por la defensa del mercado laboral es demasiado importante como para rechazarlo aquí en fin me estoy refiriendo a algunas de las voces que se ven a veces en los nuevos movimientos que son muy alternativas y que rechazan a los sindicatos rechazan a los partidos políticos rechazan votar no creo que eso sea justificado es demasiado que está en juego aquí ven la relación entre países y mortalidad se puede ver estas asociación de muchas maneras pero vean como lo vean casi siempre es algo mismo los países del norte de Europa con los sistemas de de estado de bienestar más poderosos tienen mejores indicadores nosotros nos hemos acercado mucho a ellos por otras razones pero creo que aún vale la pena preservar lo poco que teníamos y luchar para mejorarlo sin ello impedir que queramos llegar más allá aquí ven por ejemplo les dejaré con esta idea España y Suecia aunque el suicidio es más alto en Suecia ven que cuando hay desempleo el suicidio sigue bajando en Suecia menos en España el desempleo y el suicidio van mano en mano es sugerente pero ilustra de alguna manera la idea que yo les quería comunicar y también que se puede hacer política de salud pública de la cual se beneficien todos los miembros de un país y que sea equitativa por ejemplo en Finlandia se empezaron a cambiar las relaciones con respecto a los riesgos que hay asociados con la mantequilla la leche y empezaron por la zona en la que el el problema era mayor y luego lo generalizaron al resto del país que es la línea azul la roja es la de esa región y al final consiguieron que en todo el país bajase la mortalidad por esta causa de mortalidad una de las más altas cardiovascular es decir la prevención cuando el gobierno sabe lo que hace utilizando legislación cambiando la la legislación respecto y la educación respecto a los riesgos cardiovasculares funciona en este caso y puede funcionar aquí también en fin estoy abierto a cualquier pregunta no voy a continuar porque se hace tarde en mis recomendaciones pero estoy abierto a cualquiera de sus sugerencias y comentarios de lo que les he presentado tengo propuestas para mejoras de la salud pública en nuestro país que estaré más que contento de comunicar con ustedes si así lo desean y aquí es superviado eliminar lo posible el sector privado de la salud y creo que hay suficiente evidencia en comparaciones entre digamos Estados Unidos y Canadá que se han hecho desde los últimos 30 años para que esté bastante seguro de lo que digo en este caso muchas gracias aplausos 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 de la salud de la salud Gracias por ver el video.